¡Buenas a todos! Aquí XGaberno Verda presentando un video del mod de Battlefield 2142, el Reasons of Hades. Bueno, este juego, yo ya lo subí antes, pero esta vez lo quiero volver a subir porque quiero volver a jugarlo y quiero subirlo a YouTube. Bueno, este juego, este mod mejor dicho, nunca salió, nunca salió la versión final, se quedó en un beta 0.9, ¿sí? Tengo la bomba un poco tomada, así que aprovechando de que estoy de día libre, voy a empezar a jugar algo de Battlefield. Estoy un poco enfermo. Vamos a ver, hace tiempo que no juego este Reasons of Hades, o sea, lo vi en una página que se llama MyNexusMod y busqué el apartado de Battlefield 2142 y aparece un montón de mods. No todo lo que yo recuerdo, pero sí hay bastantes que, al menos lo que a mí me gustaban, así que voy a hacer como varias revisiones o reviews de mods para este canal. Tienes nada, nuevo canal tampoco, tiene como sus buenos 5 años, 6 años. Solamente que lo dejé de lado y ahora quiero, bueno, quiero subir vídeos de Battlefield. Bueno, no ahora, sino ya, bueno, hace ratito que estoy subiendo ya vídeos de Battlefield 2142. Vamos, que cargue, que cargue, ya, ahora sí, a ver, ya, join y me voy a ir con los vipodes o los aviones, con los aviones. You are the squad, leader of your squad. Ah, seleccioné la CPA. A ver si es que me acuerdo de cómo era. Uy, que afuera tengo el audio acá. Ahí se, lo bajé. What the fuck? Oh, no me acordaba de esto. Lo maté, eh. Lo maté, jaja. Buena. Es que, esto me acuerdo de que tenía unas contramidad bastante curiosas. Será como un plasma cayendo, súper raro. Ah, muere. Uy, me están matando ya. Ah, no, corre, ah, corre, 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 corre. Eh, que cresta acaba de chocar conmigo. Está corriendo. Oh, no me acordaba de eso, de la potencia de fuego de los vipodes. Oh, me mataron. Pero yo quiero hacer de la unión de la web. Eso mismo. Eh, customize. No. ¿Qué? What? Se me acaba de colgar el juego. Se me acaba de colgar el juego. Bueno, nos vemos en un ratito más. Ya, al parecer, al parecer, hay problemas con el equipo de la UE. Por ende, no puedo... Eh, llegar y decirle, o sea, no puedo llegar y cambiarme. ¿Qué hacía esto? ¿En serio era la cámara guiada? No, no puedo girar. Uh, hermoso. Hermoso este sonido. Ahí, come. Ah, y el misil se me fue a la cresta. Ahí. Ah, cosa mía o... Oh, lo maté. Es buena. Buena, 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 buena. Misil away. Dice. Ah, ¿qué? Me venía... Ah, no. Dice dos. No. Hay un artudito. Ah, pum. Le pegué. ¿Qué anda con esas torres? No les puedo hacer daño. Al parecer, no les puedo hacer daño. La veo esto un penita así. Oh, hermoso el sonido. Hermoso. Oh. Cresta. Ah. ¿Qué hay ahí? Lo maté. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, no, no me deja. ¿Qué está pasando acá? A ver, regreso nuevamente. Bueno. Otra vez se me crachó. Así que quiero mostrarles el tanque. Esa es la cosa que quiero mostrar. El tanque. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se me... Se me está crachando cada rato el juego? No entiendo. Ah, voy a salir de acá. A ver. Uy, casi pensé que iba a chocar. Algo me hizo daño. Me hizo uno de daño. Tengo los tanques ahí. Y no veo... What the fuck? Ah. Ah. No me ha matado. ¿Qué? What? Ah. Espera, dos segundos nomás. Pero yo quería mostrarles el tanque. No, mejor voy a mostrarles acá. Antes que se me caiga la carcilla. No sé por qué. Tú sale de acá. Oh, lo maté de una. A ti también te voy a matar de una. Pum. No. Ahí. No. Se desvían las balas. Se desvían las balas. Ahí está muerto. Mate a W. Jong. Eh. Eh. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Ah. Lo van a quitar. No, no me lo quitan. Tengo hartudito de copiloto. Por si se dan cuenta. Oh. Oh. La pasada que se estuvo buenísima. Me provocó cosas esas pasadas de ametralladora que hice. Antes que se mueva la carcilla. Si se me cae nuevamente voy a viajar el video hasta ahí nomás. Se me cae, pero si me mataron. Eh. ¿Qué puedo poner acá? Este. Esto. Creo que me acuerdo que era esto. A ver. Ah. Un arma que ya no existe. Interesante. Vamos a ver. La mina. Disabling the vehicle. Oh. Muera. oh que es eso, hermoso, 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 hermoso quémense todos, me mató voy a dejar este, acá ese es amigo enemigo, what the fuck al fin se murió, cuántas balas le tenía que meter para matarlo muerto muerto recarga, recarga, what the fuck oh, murió ese, pero ¿quién está disparando acá? ¿quién está? muerto oh, no, 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 no me maté, what the fuck esta es la bomba me alcancé a mostrar como era el disparo de esa what the fuck no no enemigo no enemigo enemigo a quien le quiere disparar muerto uy ese es el disparo es el disparo de los tanques no se que hacer ah uy ya ve que me mataron me dio miedo voy a subirla aca que tengo aca que es esto una granada que hace hizo algo bueno se me crachó otra vez el juego asi que voy a dejarlo hasta aca me diverti lo que duro asi que bueno muchas gracias por verlo ah 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 ah